Lo preparamos, dicen, para servir mejor, dicen. Así dicen las reglas. Hoy vamos a orar por todos, si es de sus ojos, niños, niños, por favor. Si es de sus ojos, yo voy a hacer un compromiso con Dios. Pero así el Señor, a partir de ahí en adelante, lo que tiene que decir, vamos a estar en la escuelita de circulares. Los maestros van a subir ese compromiso. Si el Señor tiene una manera de indicativo, que es como medio, para que se hagan. Hoy hay que hablar. Con gracias a Jesús, el Señor. Presentamos este grupo de Dios, el Señor. Todos los maestros, los ojitos cerrados. Nadie está practicando, nadie está creyendo, ¿qué hay? Me hago un compromiso con Dios ahora, un compromiso serio. Nadie está comprometido, ahora, en la que Dios me ha dado con la ayuda en su vida de mi. ¿Sabe usted, en la que Dios va a subir? ¿Sabe usted, en la que Dios va a subir? ¿Sabe yo, no sabía? Venga a mi Señor Salve mi corazón Salve mi corazón Venga mi Señor Porque salve el poder Dios gracias Gracias por estar en un par de Dios En esta hora Salve por el Señor Que nos ayude No con nadie en esta tierra Porque no he escuchado En tu parada en este día Yo sé que tú Me vas a ayudar De buena manera Así que gracias Porque tú eres grande Porque creo que Dios Padre Porque aquí está la iglesia De mañana Señor Aquí está la iglesia De mañana Cuando nosotros Los adultos Retiremos de esa plataforma Habrá una iglesia Preparada Una iglesia dispuesta Una iglesia capacitada Señor La que tomará las riendas De mañana La que tomará las riendas De lo que será el mañana Ya cuando nosotros Ya no estemos Hoy estamos haciendo Lo que podemos Tú has preparado Ministros competentes Líderes 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 Distritales Competentes Líderes De maestros De niños De la iglesia Competentes Y todos Y todos Trabajamos Por eso Que la iglesia infantil Pueda crecer Cada día Señor Y nosotros Líderes Vamos a dar La dirección Mientras tú nos dejas En esta tierra Padre Vamos a hacer Esfuerzos Así como vemos A Dios Le demos la vida A Dios Le demos la vida No sé si el número de ustedes Está bien con Dios Si quisiera En este día Agáles el corazón Sí No voy a hacer Ah Nos trajeron En serio Que hay Capito A ver con los hermanos De repente Que alguno vino A reconciliar Si usted está caído Levanta La Biblia dice Caído Dice Pero no destruido Mientras nosotros Vivimos Esta es la palabra De mi esposa Mientras uno vive Tiene esperanza ¿Lo ven? Ustedes ¿Qué están Están acelerando? No voy a seguir Nos vamos a ganar Aquí por el lado No, no, no Sí Amén Hoy es un día especial No le estamos sonriendo No, no, no Vaya para Más arriba También aquí Amén Que está Convertido aquí Amén Hoy es reino De las tinieblas Tierra Oiga Hay un alma Aquí por el Señor Usted había visto Muchachita Rendida A los pies de Dios Solo Dios lo puede hacer Y usted mamita Usted Amén Va a esperar Más Gloria a Dios Es un día Victoria Usted mamita Que no se va a convertir Al Señor Algo está sintiendo No digan Hacerme Evangelio Que me van a rechazar A mí Quien lo rechace Quien lo quiere rechazar A mí no me importa Que alguien me rechace Que alguien me acepte O no me acepte A mí lo que me interesa Es ser aceptado Por aquel Que fue crucificado En una cruz Para darme la vida Para darme la salvación Que repito una oración De fe a esta muchacha Y usted mamita O va a seguir esperando Yo le digo Y es una oportunidad Luqui ¿Está bien mamita? O va a reconciliar Aca aquí Luqui Aca aquí viene Luqui Reconciliándose también Le repito una oración De fe a Luqui Que este mamita Se va a convertir Aca aquí Quiere hacerlo No piensen los problemas Que le va a dar a mí Mi marido me va a rechazar Mi papá me va a rechazar Mi mamá me va a rechazar Yo le digo El único que no la rechaza Usted se llama Jesús ¿Verdad? Gloria Chacos Vamos a aquí Gloria a Dios Juan Pablo Juan Pablo Oren por el hermano Hermano Por favor Juan Pablo Ya hasta Oren por el hermano Oren por el hermano Hermano Oren por la granidad Oren por la granidad Hermano Oren por la granidad Hay problemas Necesito no olvides de mí Algo está tocando este cuerpo Algo va a ser Dios aquí en ti mujer No olvides de mí En el nombre poderoso de Jesús Hay una fuerte presencia del Espíritu Santo en esta hora En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Se aclaró la sanidad en ti mujer Es libre para la gloria de Dios ¡Fuera! Estamos en peligro de enfermar ¡Fuera! Dios dice su alma y su tristeza ¡Fuera! Por este mover en este día Aleluya No hay palabras para poder explicar ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Viva! ¡Fuera! 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 Dios sigue vivo y su existencia es real y le damos la palabra